La educación pública es importante porque nosotros tenemos el beneficio que nosotros estudiamos porque queremos para ser mejores personas. A la sociedad le sirve que personas como yo que tienen el deseo de salir adelante para contribuir con el país, para contribuir con la gente, promuevan lo que es la salud, el deporte, lo que es el bienestar. Al estudiar Ciencias de Movimiento Humano nosotros nos dedicamos a trabajar en lo que es la salud de la gente, de que son jóvenes, de que son niños, hasta que son adultos mayores. En la Universidad de Costa Rica u otras universidades estatales el énfasis es crear seres humanos que van a estar para otros seres humanos. Hola, mi nombre es Marlon Montero Rivera, yo estudio en la Universidad de Costa Rica, soy estudiante de Ciencias del Movimiento Humano.